Para Producciones en Andahuayluino Aquí está la voz y el estilo de Sonia Morales Y nos vamos gozando por Apurímac, Abancay, Andahuaylas Ahí está Gui Velázquez Arias ¡Qué bonito! Todos me dicen que yo soy una cobarde por llorar ¿Por qué, Sonia? Sin saber nada de mí, nada tienen que hablar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré qué hacer Ay, 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 cómo duele el corazón cuando hay una traición Por eso, déjenme llorar, déjenme sufrir Yo sabré por qué, cariño, porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a amar Déjenme, déjenme llorar Si me encuentro en las cantinas es por quererlo olvidar No es por ser una borracha, ni cobarde por llorar Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme llorar, yo sabré por qué Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, yo sabré qué hacer No quiero consuelo de nadie Solo quiero llorar Lloraste, calmaré mis puestas Por eso, déjenme llorar No quiero consuelo de nadie Solo quiero llorar Lloraste, calmaré mis puestas Por eso, déjenme llorar Vamos a cantar, vamos a bailar Con Sonia Morales, a gozar Buena Víctor Hugo Chávez ¡Qué buena! ¡Cómo se vacila la gente! ¡La gente buena de Andahuaylas!